Esteban Loaiza encara a la prensa y responde si tuvo relaciones con la chiquis las dudas se despejan después de casi 5 años de que falleció Jenny Rivera. Aunque por años la chiquis ha arrastrado el escándalo sobre una supuesta relación con Esteban Loaiza, en ese entonces pareja de su mamá, la fallecida cantante Jenny Rivera, es hasta casi después de 5 años que se despejan las dudas sobre lo que en verdad pasó entre ambos y es que aseguran que existe un vídeo que Jenny grabó donde chiquis sale de una recámara y después de ella aparece Esteban acomodándose el cierre del pantalón, situación que detonó el rompimiento de la diva de la banda con él. Es beisbolista, así como el enojo con su hija pero después de tanto tiempo de rumores y dudas, es el propio Esteban quien encaró a la prensa y de una vez por todas contestó si tuvo relaciones con chiquis, no, en realidad son puras mentiras lo que están diciendo y lo que soltaron, ¿verdad? ¿Por qué yo en realidad para meterme en una cosa así, en primer lugar era muy pensabal yo para tomar la decisión de yo casarme con una persona tan grande, con una gran persona y con una persona que es artista. Y yo para meterme con una persona de la familia, nunca lo haría, contestó nervioso. A pesar de lo que se dice y de la respuesta, el público no quedó convencido. Sin embargo, su vida sigue estando ligada a la familia de Jenny, pero aclara que hoy en día no tiene relación alguna con la chiquis, aunque hace poco se topó con otra hija de Jenny y se saludaron con cariño y no se olviden de suscribirse al canal darle like al vídeo para tu dosis diaria del mundo de la farandula cine y moda y más.